¡Zombie Apocalypse! Como, bueno, un poco sobre las normas O como es el proceso de todo esto Así que, si quieres informarte De verdad, quédate hasta el final del vídeo Porque luego, si la gente me pregunta un millón de veces La misma pregunta, tengo que responder a todos Y claro, pues es más sencillo Hacer un vídeo, aquí lo tenéis Y ya está, y así queda más claro que nada Entonces, primero de todo voy a enseñaros un poquito A los que no sabéis, ¿vale? Lógicamente los que sabéis, pues podéis lanzar el vídeo si queréis Entonces, para entrar al servidor es muy sencillo ¿Vale? Podéis hacerlo cualquiera Simplemente tenéis que estar en el Discord de mi canal Que ahora explicaré cómo entrar y demás Y todo el tema es muy sencillo, chicos Así que tenéis que descargaros la aplicación de Discord Eso es lo primero Y la aplicación de Arc Creo que eso era más que obvio Entonces, vamos a ir, chicos, a PlayArc, ¿vale? Luego le damos a un Office y al Servers Que creo que hasta aquí puede llegar todo el mundo Eso espero Entonces, a vosotros a lo mejor nos aparecerá al principio Porque no habéis entrado todavía al server Entonces lo que tenéis que hacer, chicos, ¿vale? Es ir, veis abajo que pone Filtros, ¿vale? A la derecha Tenéis que darle a Buscar Bueno, aquí yo lo dejaría en All, ¿vale? Porque el server este va a ir cambiando Es decir, de lunes a viernes Lo podéis encontrar como PvP Y sábados y domingos lo podéis encontrar como PvE Así que depende de qué día estéis buscando el server Pues lo ponéis en un modo u otro Si no, posiblemente le dais a All Luego de dificultad lo ponéis en Difícil, ¿vale? Aquí, en Hard Y luego en Región lo ponéis en Europa Entonces, lo que tenéis que hacer, chicos A continuación es bajar Porque fijaros que estos servers que aparecen aquí No oficiales, ¿vale? Estos servers de aquí Son servidores que no tienen contraseña Es decir, que son públicos Y que puede entrar cualquiera En mi caso Como yo quiero que el server este Solo entréis vosotros Le he puesto contraseña Para que no pueda entrar Yo que sé El chino que vive a... ¿Sabes? O sea, solo vosotros Con lo cual Vamos a ir abajo Vamos a ir abajo Como veis estos de aquí Tienen un candadito a la izquierda ¿Vale? El nombre Ahí os aparecerá el server Es muy sencillo Simplemente no hay muchos Que tengan contraseña Así que os aparecerá Y además el server Que tendrá contraseña Que más gente habrá seguramente Así que es más fácil encontrarlo Entonces, simplemente es eso ¿Vale? El server se llama Mundo Urbano Serie con subs Es bastante sencillo Una vez entréis un par de veces Pues ya Ya se os quedará arriba Y no tendréis ni que buscarlo Eso sí, chicos Bastante importante Cómo entrar Es decir, una vez le deis Os va a pedir una contraseña Le tenéis que dar a join Y ahora os voy a explicar Cómo conseguí esta contraseña No lo voy a decir en vídeo Porque a lo mejor hay gente Que no está suscrita O que no está en Discord Y no es justo Porque la gente que está en Discord Sí que la tiene Y solo se la doy a ellos Con lo cual Si quieres estar en la serie O quieres estar en el server Simplemente pues Oye, si no me conoces y demás Pues puedes mirarte el canal Y si te gusta Pues suscríbete Activa la campanita Y lo principal es sobre todo Estar en el grupo de Discord ¿Cómo vamos al grupo de Discord? Pues simplemente, chicos Lo que tenemos que hacer es Vamos a YouTube A cualquiera de mis vídeos ¿Vale? Pues mira, publicidad de De Wismichu y AuronPlay Y Zonex Vale, chicos Simplemente, ¿vale? Vamos a cualquiera de mis vídeos Este es mi canal Vais a cualquiera Vais a la descripción Yo creo que es bastante sencillo Madre mía Dislike Entonces, chicos Lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es Tenéis que ir abajo Vais bajando un poquito Y en redes sociales, ¿vale? Ahí tenéis todas mis redes sociales Por si queréis seguirme Un poquito de spam No viene mal Entonces ¿Veis ahí? Mi grupo de Discord Lo pone bien clarito Simplemente le tenéis que dar Clic al enlace ¿Vale? Entonces abrís Abrís desde donde sea ¿Vale? Entonces Se os abrirá Tenéis que darle a aceptar Y ya entraréis Al grupo de Discord Lógicamente Lógicamente tenéis que tener Descargado Discord Y tenéis que tener una cuenta Entonces Dicho esto Una vez estemos en Discord Vamos a ir a Discord Una vez estemos en Discord Y entremos ¿Vale? Tenéis que ir a la parte de roles Es decir Esto es Discord Entraréis aquí ¿Vale? A esta página Con lo cual Bueno, no entráis Entráis aquí en general ¿Vale? Entonces Lo que tenéis que hacer Es darle a Buscar aquí a la izquierda Tenéis que buscar Roles ¿Vale? Entonces tenéis que clicar En En Arc Aquí De esta manera tendréis El rol de Arc Player Entonces Una vez tengáis este rol Lo que tenéis que hacer Es bajar, bajar, bajar Y buscar Arc Como veis está aquí Y tenéis que buscar En la parte que pone Serie de Arc Mobile Contra Aquí Aquí chicos Nos aparece el server La contra Las características del server Y las reglas principales Todas estas reglas Ya digo que son muy básicas Voy a explicar el porqué De cada una Y porqué No hemos puesto Otras normas Que a lo mejor Gente Le gustaría que estuvieran Os voy a explicar el porqué Que son normas Que me habéis estado pidiendo Y demás Y luego además Nada Simplemente esto Ni luego ni mierdas Ya simplemente os voy a explicar esto Y ya está Yo creo que ha quedado Bastante claro Como entrar al servidor Tenéis que ir al server Y ponéis de contra seña Nazaret 58 La N en mayúscula ¿Vale? O sea Si pongo así la contra seña Es porque es así ¿Vale? Porque si no hay gente Que la pone en minúscula Y en plan Tío Te la estoy poniendo En mayúscula por algo ¿No? Porque No sé ¿Sabéis? Entonces Vamos a ir primero de todo A explicar un poquito El tema de las reglas Lo primero de todo Es no faltar respeto Pase lo que pase Tío Te han robado Te han timado Te han Bueno te han robado No te van a robar No te van a robar nada Nadie real Todo es ficticio Pero bueno Te han robado algo Te han matado no sé qué Te han traicionado Tío Todo eso forma parte del juego Es un juego de supervivencia Mundo abierto Y te estás atento O sea Te juegas a que te pasen estas cosas Pues no confíes en la gente Y ya está Y que si te vieron tío Y te mata Pues mira tío Así es el juego No juegues a esto Si no te gusta Con lo cual Pase lo que pase No faltas el respeto Es decir No empieces a insultar Ni a vacilar ¿Vale? Esas dos cosas No tío O sea Yo creo que Es algo obvio Y más que nada Ya como personas Y si eres un tío Que salta topo de rabio En cualquier cosa Pues tío Te callas un poquito la boca Y ya está Y respetas Es así de fácil ¿Vale? Porque si no Pues te vas a acabar Perjudicando Vas a seguir perjudicado tú Y no a la otra persona Que es quien te ha fastidiado a ti Con lo cual Te fastidias Es un juego Es así Y ya está Y no faltas el respeto Si ves que hay algo Que está mal hecho Y quieres comunicarlo A un administrador O a mi Pues me lo dices por Discord Y yo te diré Pues mira El server es así Tal 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 Y hay que aceptar Las consecuencias O mira Vale Lo ha hecho mal Pues veremos que hacemos Entonces Esto de aquí también Tiene que ver Con las siguientes reglas Con lo cual Sigue escuchando ¿Vale? Entonces Otra regla ¿Vale? No construir o hacer Cualquier cosa Que inhabilite El acceso a cuevas O obeliscos A otros usuarios Con lo cual No poner torretas No poner torretas O cosas así ¿Vale? En cerca O sea En sitios súper cerca De estructuras En plan Del obelisco O de cuevas Que la gente Por culpa de eso No pueda entrar ¿Vale? Eso va a quedar Totalmente prohibido Con lo cual Si lo haces Pues quedarás baneado ¿Vale? Entonces También Las faltas de respeto Depende De que nivel Se haya faltado El respeto Y depende Si hayas pedido Perdón o no Estarías baneado Permanentemente O durante un tiempo Eso se tendrá que ver Seguimos Es un server normal ¿Vale? Con lo cual Si sabes lo que es PvP Sabes a lo que te enfrentas ¿Vale? Con lo cual No me vengas llorando Si te pasa X cosa Es un juego Y es así Entonces Voy a seguir leyendo Con lo cual Como es PvP Tienes que saber Que pueden raidearte Pueden matar tus dinosaurios Incluso si están en pasivo Si un tío te viene Y te los mata Pues es porque ha podido Porque el juego Está permitido así ¿Sabes? Entonces Lógicamente A mi también Me parece muy feo ¿Vale? Pero mira Cada uno es Su forma de jugar Y ya está Hay gente que juega así Y otra gente que juega De manera diferente Es como los shooters ¿Te dan rabia los campers? Pues sí Pero mira Es lo que hay Están ahí dentro del shooter Y pueden hacerlo Pueden campear Porque así es su estilo de juego ¿Qué se le va a hacer? A mi también me da rabia Entonces Así es el juego Lo recalco Si no te gusta Pues juega a PV O juega a otro juego El juego que sea ¿Vale? Ya está Es así de fácil chicos O espérate al fin de Y juega al fin de Pero bueno No sé Como tú quieras Luego Ante cualquier falta Que creas Que has sido cometida Por alguien Respecto a las normas Que estoy dictando ahora Debes demostrar pruebas No vale O fulanito Me ha dicho No sé qué palabrota No sé qué Tío Sin pruebas ¿Cómo mierdas Quieres que yo sepa Que eso es verdad? O sea Solo quiero que penséis Un poquito con la cabeza Si yo no tengo pruebas ¿Por qué tengo que creerme Lo que me diga alguien? Pensad que Me lo dice mucha más O sea Mucha más gente se va a quejar De alguien ¿Vale? O me van a decir otras cosas ¿Por qué yo tengo que creerme A una persona Si no me demuestra pruebas? O sea Es que Simplemente chicos Quiero que penséis con la cabeza Esto es algo súper obvio Pero que hay gente Que no le entra en la cabeza Con lo cual Importantísimo pruebas ¿Cómo demuestras pruebas? Pues fácil Le metes una captura Y ya está Ahí tienes la prueba Y así de fácil No hay mucho más que explicar Luego Toma capturas por favor Ya que no podemos juzgar Sin pruebas lógicamente Lo que acabo de mencionar Y luego La última es Me guardo el permiso De modificar o eliminar Cualquier regla O norma En mi propiedad Es decir Por el bien del servidor Es decir Que si yo quiero modificar Alguna de estas normas Porque veo que Pues mira Al final no ha funcionado O quiero añadir Incluso una Creo que eso no lo he puesto Pero bueno Quiero añadir Una nueva norma Porque he visto Que hay algo Que funciona mal En el servidor Y que con esta norma Se puede mejorar El funcionamiento Pues la añadiré Entonces Dicho esto Algunos me habéis dicho Normas tipo Que solo se puedan Raidear A gente que tenga Una base De más de piedra Es decir Que si tú tienes Una base de madera O de paja No te raide A ver Lo primero que quiero comentar Chicos Es que si Si hacemos esto La gente que quiera Guardar sus cosas Super chetas Se va a meter Una casa de paja Y lo va a meter ahí Y dirá Ah no me pueden robar Porque es de paja Y con lo cual Ya no pueden raidearme Estáis viendo Lo que pasa aquí No tiene sentido Con lo cual Tampoco se puede añadir Esta norma Porque si no Tampoco tendría sentido Raidear Ya que la gente Se guardaría sus cosas En una casita de paja Con lo cual Como en las normas pone Que no te pueden raidear Esa casa de paja Pues ahí Está protegido Con lo cual Guardas todas las cosas importantes Y tu casa Donde está la meta Donde tiene las torretas Y demás Pues a lo mejor Tienes poquitas cosas O cosas poco interesantes Con lo cual Si alguien va a raidearte Pues se va a raidearte Y va a ser en plan Vale Y que he ganado Nada Pues así de fácil O sea De verdad chicos Yo creo que no es muy difícil de entender Lo mismo pasa con la otra norma Que me habéis estado diciendo En plan Hay gente que me ha dicho Pon una norma En la que solo se puede raidear A gente que tenga torretas Estamos a las mismas O sea Si yo por ejemplo Imaginaros que ahora tengo Estoy super cheto Me vicio un montón Y tengo una super casa Ahí de metal Con sus torretas No se que Y de repente pues tengo No se cuantas cosas ascendan O no se que chulada No se que tal Lo quiero guardar Y que nadie me lo robe Que hago Pues me voy A una casa que no tenga torretas Y lo guardo todo ahí Con lo cual Es que pierde el sentido del juego Porque si luego viene otro tío Otro grupo de gente Otra tribu Y raidea la casa Donde tenía las cosas En plan de metal Con sus torretas y demás Va a raidear Y se va a encontrar Que no hay nada Dentro de la casa O que no hay nada interesante Con lo cual Han raideado eso Se han gastado lo que sea Para nada Y es que eso Le quita la gracia al juego también ¿Sabes? Y no van a poder raidear La otra casa que no tiene torretas Que es donde está guardado Lo de verdad Porque en las normas Pone que no se puede Raidear las casas Que no tienen torretas Con lo cual Estamos a las mismas Que con lo de casa de paja Sé que es Muy difícil todo esto O sea Realmente es fácil de asimilar Pero no sé por qué A la gente le cuesta Muchísimo ¿Vale? Pensad que también Todo esto es difícil de gestionar Hay mucha gente jugando en el server Y es así Hay gente que se vicia más Hay gente que se vicia menos Hay gente que Que en un día o dos Ya está en un nivel súper chetado Porque el server Al fin y al cabo Está cheto ¿Vale? Porque está puesto para eso Para que si te raidean y demás Pues puedas avanzar rápido Además tienes el fin de semana Para avanzar todo y rápido Y volver a construir de tus cosas Porque al fin y al cabo Son dos días Que tienes el server cheto Y si te vicias un poquito y tal Pues puedes construir de cosas guays Puedes recuperarte Y encima pues con el 3 de farmeo y demás Pues puedes volver a hacerte tus cosas y demás Y regenerarte Recuperarte Por decirlo así Si te raidean o te pasa cualquier cosa Con lo cual No sé Yo creo que Yo creo que está bastante bien planteado Por ahora el tema La otra queja Que sí que he escuchado Pues es en plan Gente de niveles bajos Que le raideaba gente de nivel alto Pero es que eso es normal O sea es como en un server cualquiera O sea hay gente que lleva más tiempo jugando Hay gente que lleva menos Que sí Que no te dejan avanzar Pues tienes para eso Durante la semana Que es PvP Pues puedes avanzar niveles Puedes levear Y luego llegar el fin de semana Viciarte un poquito Y con la ayuda del portes de farmeo Pues crearte una base decente Con ayuda de un par de personas más Te haces alianza con alguien Tribu con alguien Que en el Discord pues siempre hay gente pidiendo tribu y demás Y ya está Y de ahí te defiendes Y es que es así Es ley de la supervivencia No hay mucho más que explicar Espero que haya quedado todo clarísimo O sea esa es la intención de este vídeo Y no sé qué más deciros chicos De verdad o sea Estoy flipando con la gente que se está quejando No sé o sea Yo intento ser lo menos borde posible En el sentido de que me están llegando un montón de quejas Y es que siempre explico lo mismo Con lo cual espero que con este vídeo Pues quede todo resuelto Y que se entienda Si tenéis cualquier cosa que decirme Me lo podéis decir abajo en los comentarios Como siempre Sin faltar al respeto una vez más Porque en ningún momento He faltado yo al respeto a nadie Así que tampoco me lo tienen que faltar a mí Y ya está Simplemente digo esto chicos Porque de verdad O sea la gente Vosotros no lo sabéis Porque no estáis en mi piel Y me ha abierto mucha gente Quejándose de que si esto Que si no lo es Otra cosa Gente quejándose de los admins Que los admins Hay dos, tres admins ahora mismo Que no están haciendo nada malo Tío No están haciendo nada malo Simplemente Ellos tienen su casa Y demás Construida En una parte del mapa En la cual ya hemos dicho Que ahí no tenéis que ir Y que ahí será Pues la parte donde Organizaremos las cosas De eventos Y demás Además ellos están En un nivel muy alto Y todo lo demás Y están chetos Pero porque ellos No van a raidear a nadie No van a hacer nada de eso ¿Sabes? O sea ellos están ahí Para controlar el server Sin más O sea Es que es fácil entenderlo Yo creo que Yo creo que después de este vídeo Como me venga alguien Y me vuelva a repetir lo mismo Ya no sé Le enviaré el link del vídeo Y le diré Míratelo Y ya está Así que nada Si eres una de esas personas Pues mira Mejor Entonces Yo creo que ya está Me he pasado incluso De lo que quería explicar Quería explicar 5 minutitos Y al final yo voy a un cuarto de horas Que a veces me enrollo un montón Pero bueno No me voy a enrollar más Espero que haya quedado clarísimo Cualquier cosa Abajo en los comentarios Y nada más que decir chicos Espero que disfrutéis del server Que esa es la intención De todo esto Y mañana jueves Intentaré hacer Un directo por la noche En España Sobre las 9 o 10 Y nada más El viernes Intentaré también hacer otro Así que nada Espero que lo paséis muy bien El día de hoy Y nos vemos En un próximo vídeo O directo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! Adiós ¡Suscríbete!